Hola a todos, soy vuestra comunidad favorita y vengo acompañado de Bioshock Remastered Y como recordaréis en el último episodio, nos quedamos en Fort Frolic yendo por la última foto Que si no me equivoco sigue estando en el mismo sitio, en el Poseidon Plaza En Plaza, porque llevo una Z, precisamente cuando tienen Z no las digo Y nos queda la última fotito, ya sabéis, Sander Cohen nos mandó hace un recadito fotógrafo Y creo que la última estaba allí en Eves Garden, a ver Aquí enfrente tengo esto y esto, y Eves Garden, que la zona de aquí es mucho más grande De hecho tiene hasta un atajo que te lleva hasta aquí, y aquí hay una puerta que no he visto En Disgos Rapture, pero vamos a entrar primero en Sinclair Spirits Oh, madre mía, que recibimiento Hola cámara Te veo desde aquí Un par por aquí, un par por aquí Esta vez siempre he empezado un episodio pirateando algo Si es como el calentamiento del capítulo Necesito uno de la derecha He visto uno aquí hace un segundo Aquí Coño, mi mente que me juega malas pasadas Ahí y ahí Doner Oh, ¿es una funeraria? No creo, ¿no? Ya hay una funeraria en otra parte Gramola Usar En serio, escucha esa música y a mi cabeza viene Fallout Fallout, 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 Fallout Vaya La puerta no funca No se puede abrir por... No Pero parece que el interior se puede ver o algo así Está simplemente como rota Quizá hay un botón por aquí ¡Ja, ja, ja! Os fijáis como es la partícula de agua Que es una X Es una X en planos ¿Veis? Así se hace el agua El agua no es volumétrica, niños Madre mía Castiga a la esquina Han esquilado ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya sabéis que en cuanto a mejora Terminé el otro día de mejorar la... La segunda arma al completo Y vamos a por la tercera arma No sé si en una parte... Supongo que sí que hay para mejorar todas las armas No lo sé, no lo sé Vale, botiquín no puede usar ninguno para coger ese Así que... Además ya tenemos todas las armas que hay en el juego Son estas Vale, podemos tirar por revólver Lanzaganado Aumenta el daño Inmune al daño del lanzaganado Hombre, pues estaría bien Por la idea de rotura de la ballesta Aumenta el daño de la ballesta Vamos a tirar, no sé, al... Al revólver El revólver este mola Es bastante grande ¡Hostia, hija de puta! ¡Hostia, hija de puta! ¡Hostia, hija de puta! ¡Hostia, su puta madre! Ya digo, por si no sabéis El agua es simplemente un plano Si te metes o si no te metes Tanto se me te metes Como si no Es un plano que tú ves el movimiento Vale, este tiene niña Vale Perforante Explosivo por si acaso Minas de proximidad ¡Bum! Puto, puto rugido de él ¡Hala! Mátalo y mátalo Uy, me ha auto-electrocutado yo solo ¡Pum, pum, pum! ¡Por favor! ¡Señor, pum, pum, pum! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Malgaste de mis perdigones explosivos El Yuin Ben sirve para Mejor... Para pillar armas de... Almas Balas... Balas de estas raras Vale, ahí ya lo había hecho todo A ver qué La planta de arriba, no estoy seguro de si la he visto Uy, esto se ha abierto Ah, claro, porque yo creo que salió por aquí No, pero esto está abierto ahora Holy shit, da puto mal rollo Es un... Es una sala de exposición Sí, claro Esos no chavanten ahí ¡Ajá! Hija de puta ¡Eh! Ha salido otra de la nada Es pricio de araña Está muerto ¿What? Terminad de proximidad electrocutadas Nutrición extra ¿Es que tu comida sea más sana con el nuevo Nutrición Extra 2? No, si tengo Nutrición Extra 1 Botiquines te dan EV Que me han sido de las torretas te dan más EV Que te pediré algo que consiga un poco de EV y salud Botiquines te dan gran cantidad de EV Botiquines... Nope Al banco Supongo que habrá un logro de en plan Pilla todos los... Pilla todos los botiquines Todos los botiquines Todos los... Todos los tónicos Pero claro Como no sé qué cantidad de tónicos hay Ni tengo una opción para ver cuántos llevo O incluso para ver el avance de mis fotografías Porque no sé hasta cuánto puede desmontar la foto... Cuánto... Cuánto de hecho la fotografía ¡Piri, piri, 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 piri! ¡Ira de puta! ¡Dia! ¡Das puto mandrollo! ¡Mierda! ¡Hay una aquí! ¡Hay una aquí! ¡N, que, n, que, n! ¡N, que, n! ¡Alarma, alarma! Es que no tengo balas de esto ¡Mierda! Bueno, ya que lo he roto Además te lo indica, ¿no? En plan... ¡Cuidado! Es el... Es el mismo que pone la voz La voz De los anuncios Del... Del... ¡Préndele fuego a tu amigo con esto! Aquí no he entrado, ¿verdad? No ¿Por qué me estás poniendo tan difícil? Allá, tú A ver, quiero mirar todo esto por pillar todo lo que hay Dejadme explorar Necesito el invertido ¿Dónde está? Aquí De puta madre De puta madre Las balas antipersonales son... Antipersonas Estas están al menos un poco más decentes Fuck ¿He ganado? No Esta, esta La rota... La rota es la buena Pues no Esta, esta, esta Esta es la buena Esta es la buena ¿Qué hago en su puta madre? Ah, bueno Música de fondo Música sin copyright Hace posible, por favor Ya sabemos que copyright Youtube Ambos Son un combo malo Madre mía Tope de malote ¿Y para qué coño se sube aquí arriba? Si no es más que para pillar Bueno, el audio ese, supongo Nada más Sí, sí Pero ¿y tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Fuck Está ya muerto Muerto Vale Ebenharden ¿Pero estoy arriba o estoy abajo? Pues que el Ebenharden Tiene dos plantas No lo sé Pero voy a mirar por aquí arriba primero Holy Y automático Que no me apetece Y a ti sí te voy a piratear Por Piratear Por mi propia mano Para acá 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 Y para acá Listo ¿Hay algo aquí? ¿Una señora muerta? Cartuchos de copeta Ebenharden Ebenharden XXX El jardín de Eva Ven Y dale un bocado A la manzana ¿Esta silla? Es de oro Oh Me he embarra Mamiau Esto es de curas Wow Nada Me ha parecido Me ha parecido Que han tirado Un cuchillo Sí, sí, sí Se está matando Alguien aquí fuera Adiós ¿Han matado A este señor? Creo que sí Aquí no he entrado ¿No? No Creo que he entrado Es la tabakería Esta Otra vez Al menos Otra diferente La buena gente De Rastour No se apuntó A esto Para vernos A los mandamases Cerrar tiendas Acabando con sus dueños Ni siquiera Un mariconazo Como Fontaine Pero se lo ha buscado Él solito En vez de aguantar Como un hombre Al muy mamón Se le mete en la cabeza Que se va a llevar A quien pueda Por delante ¿Quién se cree que es? ¿El puñetero John Wayne? Podemos solucionarlo Seguro Haremos lo siguiente Encontraremos el testamento De Fontaine Y haremos que su herencia Vaya a donde debería ir Si no a los bolsillos De los que lo liquidamos Ala ¿Dónde iba? ¿Dónde iba mi automático? No me apetece a mí Pídate a tanto de ese guío ¿Perdígones eléctricos? Nada Tiene pinta de que hay un odio También por aquí escondido Aparte de un cadáver Con Con un montón de fajos De billetes Vamos Seis dólares Con eso Con eso no hacen nada Tiene que haber algo oculto Por aquí Aparte de ese señal Y tirado ¿No? ¿Y la cámara? ¿En serio? ¿Todo esto? ¿Para esto tontería? ¿Tengo que abriguar código? Menos mal que lo pirateado Porque vaya ¿Sabes dónde encuentras el código? Ya digo El código lo sueles encontrar Por ahí pintados En alguna parte Vale Banco genético Mira Yo invento Vamos a Vamos a fabricar Unas balas Madre mía Con la niña Enemigo activado Pues me alegro Ay Dios Que también puedo pillar De hecho Hostia Esto no lo sabía Ya que podía fabricarme Amigo Delite pirata Cada vez que logra piratear algo Consigue Delite Bueno Delite pirata Dos Hombre Me voy a hacer uno Porque no necesito dos Para nada Pues aquí En Delite pirata Uno Consigue No voy a llegar A ver Cuando inflige daño Con la llave inglesa A ver Vamos a pillar Mmm Perí con explosivo Que no tengo De esto también De esto también De esto también ¿Por qué no? También Y virus de trampa Que no sé si tengo Creo que no Pero Me Creo que aquí era la tía Esta es la que tenemos Que fotografía Que la tía está un poco ahí Tirada en cierta cama Alcohol El señor de las balas El adivino Pues no La verdad es que no Y debería Quizás debería Oh Jasmine Jolene Pobre Jasmine Pero me alegro Mucho de que no seas Lo siento señor No lo sabía No sabía Que tenía algo que ver Con ello Por favor No 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 Y sabéis ¿Y sabéis cómo acabó? Muerta Bellísima 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 persona No tiene nombre Ah no Cadáver Embarazo Esa siniestra Doctora Tenenbaum Me prometió Que no sería Un embarazo real Me extraería En el óvulo Una vez que el señor Ryan y yo Hubiéramos Necesitaba tanto El dinero Pero Sé que el señor Ryan lo descubrirá Sabrá que no estaba Teniendo cuidado Sabrá que vendí Él El señor Ryan Se va a enfadar Tanto Conmigo Pues posiblemente ¿Tú eres la última En la que hay que fotografiar? No estoy seguro Ah pues no No eres tú ¿Y a quién le toca ahora? Mata a Héctor Rodríguez Ah 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 Quizá hagan Ya sabes Algo ¿Y si cree que es? Héctor 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 So Ryan tuvo un hijo Se supone Poderío Tiene el De este En el A ver Es porque la La de esta Dadme Una fracción De milisegundos Vale Después de acabar La pieza maestra De De Sander Cohen Vale 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 Sé 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 Dónde está La cinta Sé Dónde está La cinta Más o menos Otra cosa Que me lleva El camino Vale Vale Digo Coño Me extraña Digo El tío Si no era la tía Algo tendría que pasar Digo yo Para tener que hacer la foto Oh El regalito De la cosechadora Del jardín De las cosechadoras Adam Jeringa Y minas de proximidad A ver Vamos a comprar Tónico de ingeniería ¿Por qué no? No tengo otra cosa Así que Ale El de los plasmidos Venga Engaña al sistema De seguridad Lanza los bots De seguridad Y las torretas Contra tus enemigos He elegido uno Sin querer Voy a ponerme este No sé Estaría Sónicos 2 Bombasónicas 2 Mira Lofaga Invernal 2 Oh Electrorayos Mierda Ahorrador ¿Eres ahorrador O no eres ahorrador? Hola señoras Pum Hola En acción Vale Esto es pura acción Nivel ¿Por qué no me indica El progreso? No voto ni con nutriciones Extra 3 Pues aquí Ahí va La última Oh Míralo Sander Coen Lo pueden matar Ahora mismo Creo Míralo Puto amo Creo que lo pueden matar Y no lo pueden Que puedes hacer Más cosas Verás que el camino Verás que el camino Hasta ahora Ya está Ahora De este Salúdalo Salúdalo Sí Puedes quedarte Con una de mis obras Menores Como recuerdo De nuestro tiempo Creo Creo que una de esas dos Si te hubieras convertido En mi único y auténtico Distículo Podrías haber sido Digno de mirar En el interior De la caja De mi musa Más privada Oh Lo pueden matar De hecho Dame un segundo Y voy a comprar Un momento No quiero los logros Aquí Porque No sé si hay un logro De no mates a Sander Cohen Y luego un logro De mata a Sander Cohen Investiga por completo Al gorila Espérate ¿He investigado por completo ¿Alguien? No sé si he investigado Alguien por completo Logra piratear Bla, bla, bla Bla, bla No A ver Ah vale Ese es el de la obra Maestra de Sander Cohen Pero no sé Investiga por completo Al Pricergrano No sé cuántos niveles Tienen de investigación Lo que sí veo Es que hay un montón De investigación Hostia A los vídeos Así no han hecho Ni una sola foto Ni una Ni una Encuentra las entradas Del diario Compete el juego Sin cosechar Ninguna ley Que existe Que es el logro Al que yo voy a pillar Taca ta Taca ta Rescata la ley Rescata la ley Que existe La individual Del equipo Sin destruir Ninguna torreta Son como logros Extraños Algo así Y luego hay Logros secretos No los voy a matar Venga No los voy a matar Aunque debería O sea Me ha dicho ¿Cómo puedo abrirlo Entonces? Ese es el Ese de la musa ¿No puedo robarle? Quizás si le mato Sí que puedo A ver La cinta La cinta aparece En teoría aquí En la sala de proyecciones En teoría Me ha dicho Algo que yo no habría Que no me habría molestado Ni intentar descubrir ¿Veis cómo le ha caído la cámara en mano? ¿Veis si hago alguna foto y show? En teoría ha dicho Que estaba aquí La cinta Eh Ah Restos de Dios Creo que es la planta Que hay fuera Del Del mar ¿Cuánto llevamos? Veintiún minutos Todavía queda un ratito Si os habéis fijado Lo que ha dicho Lo que me ha dicho Este señor After complaining Coges masterpiece Claro You make your way back To flit hall An upstairs In the projection room Ah Vale 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 Aquí abajo Aquí abajo Por donde entraríais al cine Estaba esto Coño Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Si venís por aquí Si no me equivoco Aquí está En esta habitación Donde estaba él Que es la sala de proyecciones Claro Él estaba aquí Y le decía No, no, no estoy listo para ti Ahí está No Quizás les dejo un vídeo Para ponerlas todas Coño Un tónico Piel eléctrica también Pero yo ya tengo esta ¿No? No 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 Te iluminé Pero ahora Me pudro A la espera De una audiencia Que no Llega Estoy componiendo algo Ya no le he hecho fotos No puedo Es para Acá Paso 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 de la humanidad Me alegro Por ti Uy Dios Ha muerto Ha muerto un poco el juego Le ha dado un poco Delapsus A Efaestus Esta es la zona De los pisos Puede ser No me acuerdo Oficina de De Andrew Ryan Ese tal Fontaine Es un sinvergüenza Pero es quien tiene el Adam Lo que convierte en el amo del cotarro Bill McDonagh Que es el Que es el poli El sheriff Puedo así decirlo Si no me equivoco Efaestus Fijaos bien Por si Obviamente que se haya pasado el juego Lo comprenderá ¿No? Pero en las frases que dice Atlas Fijaos en que repite una palabra Ahí no Si se la arrebatamos Podremos salir de este lugar De mala muerte Si no Acabaremos en el otro barrio Ahora ve al despacho de Ryan Y mata a ese hijo de perro Ahí 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 se ha dicho la palabra Dice una palabrita mágica Muy curiosa No tío Y ahora se pudre en ese infierno A la espera De que alguien le diga Que sigue siendo genial Supongo que por eso Te dejo vivir Oh No me queda Ah vale No Creía que me hubiera quedado sin balas Si os fijáis Hay Una palabra que extrañamente Por alguna razón Siempre la dice Es como su Es como su frase ¿No? Como su palabra Puede sentirlo ¿Verdad? Andrew Ryan Que te lleva a ti ¿En vez de Ryan? ¿Qué quiero sacar las fotos? Drango, veis Me pregunta A ver Yo espero que cada reta de fotos Tenga solo dos fases Porque completar la segunda tanda de fotos Cuesta Cuesta lo suyo Es que básicamente Te tienes que dedicar a hacerle fotos Oye, ¿la pirateo o qué? ¿No me ha dejado piratearla? Tus plamidos han perdido fuerza Dice Que no, coño Este mundo está de genética La he recargado innecesariamente Pero bueno ¿Dónde está ella? ¡Uy, hija de puta! ¿Pero explota o no explota? Creía que explotaba Eh, odio Me he pasado la tarde Tratando de acercarme Lo máximo posible A la puerta de Ryan Sin montar un numerito Lo tiene todo Muy bien protegido Es imposible Colarse allí dentro Todo lo que saqué Por las molestias Fue el ojo peludo De uno de los amigos Splitter de Ryan Ese es el premio Que consigues Por intentar burlar Al mejor ingeniero Electrotécnico De nuestra generación Ingeniero Electrotécnico Grande palabra Ahí lo lleva You invent Dinerico Ah, pues no Creía que no era El de ese de oficinas De edificio Puto loco Con sus datos aquí Y su símbolo De las cadenas Todavía no he elegido Un hueco para ti En la pared Dime si tienes Alguna preferencia Un hombre elige El esclavo Obedece A Neander's daughter O una sobrecarga simpática En el núcleo armónico 3 Así de simple Ahora no queda más Que averiguar Que diablos Es una sobrecarga simpática O Ya puestos Un núcleo armónico 3 Han comido Una sobrecarga Muy simpática Iré a ver a los mecánicos Que quedan vivos En el control De pérdida de calor A ver que puedo Uy, tengo que ir cortando Ya en breve Es un buen punto Creo Para Cortar Sobrecarga El núcleo simpático La falta de simpático Oh, shit Podría explicarte la ciencia Que hace imposible Lo que intentas lograr Pero eso sería como Tocar Mozart Para una rana Ahí De fragmentación Que vienen Que vienen Se van a como una explosión Riquísima Hostia Hostia Ha reventado Gracias Espérate Paso pa' ti ¿Dónde está? ¿No oyes Como mientras hablamos Recuperan el aliento Sus pulmones Las tiendas vuelven a abrir Las escuelas Bullen con los pensamientos De jóvenes mentes Hola Tío ¿Sue un tan raro? Uy, que muero No Y la he hecho herra Sin querer Y se murió Porque desprendo rica Electricidad estática No enfoca por el agua ¿Te imaginas? Pues aquí vamos a cortar Frente a esta puerta De Efaestus Code El núcleo De Efaestus Como siempre gente Espero que os haya gustado el vídeo No olvides votarlo si eso ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Bioshock Remastered Adiós